Doc, ¿qué hacemos con este caso de resorte torcidosis? Acompáñame. ¿Historial, por favor? Es muy raro. Seguramente olvidé hacer la receta. Boingo necesita un reemplazo de resorte. ¿Un reemplazo? ¡Hecho! Aquí dice que se lo haremos pasado mañana. ¿Cómo digas? Te ves un poco cansada, Doc. ¿Has dormido lo suficiente? Creo que no. ¿Hay mucho por hacer antes de abrir el sector de juguetes de agua mañana? No te preocupes y deja que tus estudiantes se ocupen. ¡No lo necesitamos! El hospital está más ocupado que payaso en fiesta de cumpleaños. No tiene que haber complicaciones mientras preparamos todo para la apertura del área nueva. Bueno, a ver. ¿Vele a la bailarina? Llévala al consultorio 3. No, espera. Sirvestre Will está en el 3. Llévala al 4. Descuida. Podremos con todo. ¡Claro que sí! Estamos para lo que necesites con la apertura. ¿No es así, chicos? ¡Claro que sí! ¡Claro que nos ocuparemos! ¡Hola, Doc! ¿Qué pasa, Buddy? La piscina inflable está puesta en el área nueva. Necesito que vengas y le eches un vistazo. Puede que necesite más aire, puede que menos, no lo sé. Tú mandas. De acuerdo. Tengo algunos pacientes por ver, pero iré en cuanto pueda. Muy bien. Gracias, Doc. Doc, ¿dónde llevo a los juguetes que entrevistaremos para trabajar en el área nueva? A ver. Doc, aquí está el historial que pediste. Un momento. Olvidé que tenía ese caso para desaboyar. ¿Puedes pasarlo para después? Por favor, lleva a los postulantes al consultorio 1, enfermera Riley. Pero Tumbalina está en el consultorio 1. Ay, sí. El consultorio 2 está libre. Le dije a Molly Molly Bocado que podía irse, como dijiste tú. Consultorio 2. Ya me encargo. Gracias, Holly. Ay, sí. Eh, por favor, dáselos a la enfermera Riley para el paciente del consultorio 3. Ah, al quirófano 1 ahora mismo. ¿Qué te sucede? Estás más inquieta que una serpiente en un saco. Es que estoy a cargo de la construcción del sector de agua. Debo entrevistar a los juguetes que trabajarán allí. Y mis pacientes y mi personal me necesitan. ¡Wow! Son muchas cosas para hacerse cargo. Si yo fuera tú, me derretiría. Oh, Friolín. No asustes a Doc. Oh, sí. Oh, descuida, Doc. Doc, no vas a derretirte. Sin duda va a derretirse. Oh, bueno. Déjenme a mí. Eres Toti, la doctora juguetes, doctora de muñecos y peluches. Hace un tiempo tampoco eras jefa de residentes de un hospital para juguetes. Estarás a la altura del desafío, como cada uno de los desafíos que te ha tocado superar. ¿Me oíste? Tú puedes. Claro que sí, Doc. Lo tengo que hacer. Los juguetes de agua merecen su propio espacio. Lamento que estén todos tan apretados aquí. El sector de agua abrirá mañana, así que dejarán de estar apretados. Se los prometo. Voy a hacer una ronda. Regreso enseguida. Hasta luego. ¡Bien! ¡Bien!